STEM TV fue invitado a la ceremonia de inauguración del nuevo programa Impulsando el Talento Mexicano a la Nube y queremos darte la primicia. Esta capacitación será en línea y va a cubrir dos perfiles, emprendedores y pymes. Podrás aprender estrategias de ventas digitales, cómo utilizar la nube, serás parte de una comunidad de pequeñas y medianas empresas y tendrás la posibilidad de obtener un crédito para tu proyecto. Y para el caso de estudiantes, profesores y profesionistas en el área de la computación o informática, podrán aprender Desde hoy te puedes registrar a la primera sesión introductoria donde conocerás los conceptos fundamentales de la nube y explicarán qué es Amazon Web Services, sus principales servicios y casos de uso. La sesión será el jueves 7 de diciembre a las 6 pm en la página mexico.talento-cloud.com Ahora te queremos presentar a tres mujeres muy especiales que representan la parte organizadora, el sector educativo y el público objetivo de este programa. Hola, soy Carolina Piña, soy la líder de entrenamientos masivos para IWS. En el programa de Impulsando Talento Mexicano a la Nube, se va a enfocar en desarrollar y capacitar a más de 130 mil personas para el 2024 en habilidades de nube y en habilidades de tecnologías emergentes. Para nosotros en habilidades fue muy importante leer el estudio que publicó la Secretaría de Economía sobre el talento mexicano y también nosotros queremos ser muy inclusivos, por eso nos importa mucho el tema de las emprendedoras digitales, todo el tema también de pymes. Entonces queremos darle las oportunidades de mejores carreras y de mejores oportunidades laborales a estudiantes, egresados, a profesores y a todos los que estén buscando empleo y no necesariamente son personas técnicas. También queremos asegurar que les llegamos a un público que no son técnicos, porque todos debemos saber del Uber y todos debemos saber de estas nuevas tecnologías. Entonces queremos ser inclusivos y queremos capacitar a la mayor cantidad de personas posible. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Verónica Ricardez Cortés y soy una mujer emprendedora. Tengo una tienda de ropa, una boutique que se llama Lunares en el Estado de México. ¿Cómo crees que impacte este programa al sector que tú representas, que son las llamadas ninis? Bueno, pues considero que este tipo de programas son de gran importancia, sobre todo porque son de manera gratuita y no necesariamente tienes que tener un nivel académico específico, ¿sabes? Entonces yo creo que el hecho de nosotros, mujeres emprendedoras, que nos integremos al sector tecnológico, en este caso poder dar a conocer nuestros productos o darnos a conocer a través de las redes sociales y en este caso la nube, que considero que es bastante importante para darnos a conocer. La ventaja de estos tipos de programas adicionales, como les comentaba que son gratuitos, es que son muy, muy bondadosos, te guían desde inicio a fin del proceso del programa. Son bastante amables y lo pueden tomar cualquier persona, yo les diría que se unan a este tipo de programas porque son muy amables y les van a servir muchísimo. Además de que tienen valor curricular, entonces sería un plus en este caso para tanto implementarlo en sus pequeños emprendimientos, como para personas que estén en este momento buscando algún tipo de empleo. Hola, soy Sara Tepuente, soy secretaria de Extensión y Disculación del Tecnológico Nacional de México. Nosotros tenemos, por ejemplo, las carreras de sistemas, que son los compañeros que hace rato vieron el Tecnológico de Estapalapa, que nos acompañaron al evento. A ellos, por ejemplo, para ellos es muy valioso para un ingeniero tener este tipo de certificaciones, de capacitaciones y que en un año se va a convertir en una certificación, porque afuera en el mercado laboral para ellos es muy importante poder llegar con una certificación, por ejemplo, de este tema de web service. La importancia de que la Secretaría de Economía acompañe este tipo de trabajos porque lo lleva a todo el país, a nivel nacional, acompaña a los estudiantes. Es como una vinculación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación, en este caso nosotros pertenecemos a la Secretaría de Educación y el sector privado. Entonces, este tipo de alianzas son muy fructíferas porque de esta manera se puede llevar a muchas más personas este tipo de capacitaciones que para ellos son muy valiosas para los jóvenes. Puedes no tener ninguna licenciatura o ningún tipo de estudio específico para que puedas adentrarte a este mundo, por eso es una de las bondades de este programa. Entonces, así como vas avanzando en la capacitación, te vas especializando, especializando hasta que ya llegas a un nivel más alto. Pero de entrada puedes no tener ningún tipo de conocimiento en sistemas ni en computación y puedes entrar. Entonces, eso es muy valioso para todos. Por ejemplo, el sector de los emprendedores, ¿no? Lo que comentaron hace sobre todo las mujeres emprendedoras, que son un nicho de mercado muy específico a las que les va a hacer de mucho beneficio capacitarse en todo este tipo de tecnologías. Los invitamos de entrada al 7 de diciembre, que va a ser como la conferencia introductoria para todos. Y bueno, a partir de ahí creo que se van a enganchar con el programa porque es muy bondadoso, es muy bueno, es gratuito y los va a llevar a otro nivel. Espero te animes a participar en esta capacitación. Recuerda que este programa es gratuito y agradecemos a la Secretaría de Economía y a Amazon por invertir en la educación de los mexicanos. Compártanos tus dudas en los comentarios y no olvides suscribirte, ya que seguiremos compartiendo contenido como este. ¡Gracias!